Nadine y Yerimua se tatúan juntos en la fiesta de Luisito Comunica y es que Yerimua pues no había dicho nada a qué lugar iban a ir en donde pues después nos dimos cuenta que estaban en la fiesta en el segundo aniversario de Luisito Comunica de Gran Malo su tequila. También estuvieron varios influencers, no amigos también estuvo Aaron Mercury, creen ustedes que se hayan topado y pues ellos decidieron irse en la parte en donde estaban tatuando, se hicieron unos tatuajes juntos, Yerimua se hizo la inicial de Yerimua y pues Yerimua muy contenta pues con lo que iban a estar haciendo y pues la verdad es que se venía bien padre el tatuaje que se estuvieron haciendo y pues sí, se lo estuvieron haciendo en la fiesta de Luisito Comunica, fue gratis y ellos aprovecharon el momento ahí de tatuarse su inicial, así que veamos qué tal se la estuvieron pasando por ahí, Nadine y Yerimua en la fiesta de Luisito Comunica. Este elixir bellísimo, sabroso, que a todos les encanta nació hace dos años del día de hoy y ha sido un viaje hermoso, la verdad ha sido bellísimo, estamos muy felices. ¡Ay no! ¡Ay quedó muy lindo! ¡Me quedó increíble! Lo peor es que sí está lindo. Lo peor es que sí está lindo, yo me lo voy a hacer, no me lo voy a hacer. Más chiquitito no se puede, se han hecho muy chiquitito. Sé que tienes mala fama, pero a mí también me gusta el drama, no te hagas. No les he mostrado mi tatuaje porque está esquizofrónico. Está un poco turbio, está turbio. Está turbio. Pero van a tener que soportar, a mí tienen que aguantarla. No, él dijo que ya van a tener que soportar. Ahí está todo. Amigos, ¿ustedes creen que Aro Mercuri y Yeri se hayan topado? La verdad es que a lo mejor no hubo nada. Se ve que Yeri se regresó muy temprano de la fiesta de Luisito Comunica. Se ve que pues ya no siguieron compartiendo ya nada, pero dice que pues había tomado o cosas así. Ya nos grabó cuando ya iba con Aín, pues yo creo que ya iban para su departamento. Y pues sí, amigos, estuvieron varios influencers que pues yo creo que pues no se llevan con Yeri Mua. Como por ejemplo, Aro Mercuri estuvo ahí. O sea que pues qué tal si sí se topó con Aín. Así que pues yo creo que pues si se juntaban miradas iba a pasar otras cosas más. Pero pues ellos se la pasaron a todo dar ahí en la fiesta de Luisito Comunica. Así que los invito a comentar qué opinan y nos vemos en el siguiente video.